Me levanté, se volvió y se volvió Siempre anda emotivo pa' los giles, pa' la gata Aparte mil es que me gato con la banda más berraca Ay, el que habíamos matado ya Y está trampeado, está trampeado Buena, buena, buena Migue Daro, gracias por esas 15 estrellas Algún día seré collab Pero cada quincena el día se aleja más y más Cara llorando de risa a cara revolviéndose de la risa Este perro me llegó con esa pene, no lo había visto Te apuesto que es el mismo Sí, es el mismo, es el mismo de granja Son los mismos de granja Ahí están abajo, uno tiene niña Me quitó el M4, el perro ese Ese me quitó el M4 Dispararle con esa onda de temperatura Te cayó uno, te cayó uno, te cayó uno A ese ya lo había matado yo A ese ya lo había todo, dice Yo me estreso, dice cuando está así Uy, yo también, por eso es que no pude No pude jugar el torneo a gusto De verdad, de verdad no pude jugar el torneo a gusto Por eso, loco Barbaridad Por lo menos no salieron tóxicos, Max A para andar No pude jugar el torneo a gusto